¿Qué tal chicos? Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a seguir con las clases de Historia Universal. Como ustedes recordarán, estamos tocando desde la clase anterior el tema de Roma. Hoy día vamos a ver la segunda etapa de esta gran civilización esclavista llamada Roma. Esta segunda etapa se llama República, la República Romana. Y como tú sabrás, aparece después del fracaso, de ese primer intento fracasado de la monarquía romana. La causa principal del fracaso de esta supuesta monarquía romana fue principalmente el depotismo que tenían los reyes romanos. La arrogancia, el absorber todo el poder, el creerse dueño absoluto de todos los territorios y por ende tomar las decisiones y controlar todas las riquezas de Roma cuando era una monarquía. Ese fue el error grave que cometió los patricios que estuvieron en la primera etapa llamada monarquía romana. Desafortunadamente para la monarquía, el pueblo harto, los patricios que habían sido desplazados del poder, el pueblo harto de esta arrogancia de los monarcas, van a terminar rompiendo este sistema político e implantando un nuevo sistema político llamado República, que va desde el año 509 hasta el año 29 a.C. Este periodo se va a caracterizar principalmente por un aumento territorial muy considerable. Si tú recordarás, cuando hablamos de monarquía romana, solamente estábamos hablando de la península itálica, de toda esta porción de tierra. Ni siquiera la isla de Sicilia, ni la isla de Córcega, ni la de Cerdeña, formaban parte de la monarquía romana. Recién en este periodo, gracias a muchos personajes importantes como Julio César, Pompeyo, Craso, Octavio y muchos más, Sila, ¿cierto? Y muchos más hicieron posible que en este periodo Roma se expandiera. Si tú ves el mapa, si tú puedes mirar aquí el mapa, hay una gran diferencia entre lo que fue la monarquía romana a cómo termina la República Romana. Te das cuenta, es bastante, ¿no? Claro, tenemos que entender que aquí, en esta etapa, no alcanza su máxima expansión territorial de los romanos. En el Imperio Romano recién alcanza su máxima expansión, o sea, van a aumentar más territorios, pero eso ya es en la etapa imperial. Ya chicos, vamos a seguir avanzando. A ver, vamos a hablar principalmente de su organización política. Miren chicos, cuando hablamos de República Romana, hablamos de dos etapas. Una primera etapa donde estaba, digamos, exclusivamente reservado todos los cargos administrativos para los patricios y una segunda etapa donde estos cargos políticos que antes eran exclusivos de los patricios van a ser codiciados y después de muchas luchas van a ser al final también, van a poder obtener los plebeyos, también derechos para poder postular a estos cargos políticos. Es por eso que la República Romana se va a caracterizar, primero que nada, por un aumento territorial considerable. Segunda característica, el aumento de muchos cargos políticos. Primero, el fortalecimiento de los cargos políticos que ya existieron años atrás en la monarquía y la aparición de nuevos cargos políticos que van a aparecer en la República. Y otra cosa también que va a tener como característica este periodo va a ser las guerras civiles principalmente. También hubieron guerras contra otras sociedades esclavistas, pero eso es algo, digamos, común en toda sociedad esclavista. Algo que caracteriza a la República Romana, chicos, es que en este periodo se van a dar continuas guerras civiles. Guerras civiles entre personas que lideraban a los patricios y personas que también eran patricios pero que buscaban el apoyo de los plebeyos. Estas guerras civiles principalmente se van a dar por eso, porque el plebeyo que durante muchos años fue, digamos, por decirlo así, exonerado o mejor dicho, apartado de los cargos políticos. En este periodo el plebeyo va a comenzar a, digamos, a inquietarse más, a decirse por qué ellos no pueden acceder a los cargos políticos. Ya, hablemos de las organizaciones políticas. Bueno, si hablamos de los cónsules, se podría decir que este fue el que va a sustituir a los reyes. Pero, como los romanos ya tenían el trauma de eso de los reyes, lo que decidieron es no darle el poder a una persona porque se podría convertir en rey. Así que le dieron el poder a dos personas, a dos cónsules. Y de esa manera era mucho más fácil dominarlo. ¿Ya, chicos? Así que los cónsules fue un cargo político que aparece en la República Romana. Y fueron elegidos principalmente por el Senado. El Senado es el que nombraba a los cónsules. Y, como les dije, tenían que ser dos, necesariamente. El otro cargo político, o bueno, el que, digamos, se reforzó fue el Senado. El Senado en la República alcanza su máximo poder, principalmente compuesto por los patricios. Pero, como les dije, líneas arriba. En un futuro, los plebeyos van a luchar contra los patricios y van a tener también representantes en el Senado. Claro, un senador va a ser netamente patricio. Pero, en el Senado también van a haber tribunos que van a ser los representantes de los plebeyos en el Senado y que, en algunos casos, van a tener incluso más poder que uno que otro Senado. ¿Se dan cuenta? Otra organización política son las asambleas. Existieron tres tipos de asambleas. Las asambleas curial, ¿ya? Donde, generalmente, se reunían solamente los patricios. Ahí los exoneraban a los plebeyos. No querían ver a los plebeyos. Ahí solamente estaban los patricios. La asamblea centurial es una asamblea militar convocada y dirigida por los cónsules. Aquí también paraban principalmente los patricios, ya que los patricios eran los únicos que podían aspirar a altos cargos militares. Y las asambleas trivial, tribal o triviales, ¿no? Donde aquí sí se reunía la plebe. Aquí sí se reunían todos, incluso la plebe mismo, permitía que los patricios, que tenían bastante apego a las ideas plebeyas, por decirlo así, podían participar también en estas asambleas. Otros cargos políticos que aparecen tenemos a los censores, que se encargaban del censo, a los cuestores, que se encargaban de recaudar los impuestos, y a los pretores, que administraban justicias. Como les dije líneas arriba, generalmente estos cargos políticos les pertenecían a los patricios. Pero durante muchos años, de haber sido expulsados o marginados de estos cargos políticos, los plebeyos van a luchar, van a aparecer personajes que van patricios, personajes patricios, que van a terminar luchando por los beneficios de los plebeyos. ¿Ya chicos? Sigamos avanzando. Las guerras púnicas. ¿Por qué razón hago hincapié en este tema? Miren chicos, las guerras púnicas se dieron entre las dos potencias de ese entonces. La italiana, la romana, que en este tiempo era solamente la península de Itálica, y los cartagineses, que muchos dicen fueron los descendientes, o mejor dicho, la civilización o la ciudad fenicia que más auge tuvo en toda su historia. Se dice que los cartagineses tuvieron descendencia fenicia, y que con ellos alcanzaron un gran desarrollo territorial. Si ustedes se dan cuenta, casi la mitad del Mediterráneo del Sur, del Norte, perdón, para los cartagineses, Mediterráneo del Norte, porque estaban al norte de ellos, le pertenecían, estaban bajo su dominio. Mientras que el Mediterráneo cerca a Europa estaba bajo el dominio de Italia. O sea, profesor, habían causas económicas. Sí, el comercio o el dominio en el Mediterráneo estaba en pugna. Los dos pugnaban por el predominio del Mediterráneo. Chicos, este enfrentamiento se dio entre los años 264 hasta el año 146. Casi 100 años de guerra. Se dieron tres guerras púnicas, y en estas tres guerras púnicas, que se lucharon principalmente en el Mediterráneo, también en territorio romano y también en territorio cartagenés, ¿cierto? La causa principal, bueno, es fácil de decir, ¿no? El predominio por el mar Mediterráneo, el choque entre estas dos culturas muy importantes, que siempre, que siempre buscaban tener la hegemonía de todo el mar Mediterráneo, ¿ya? Cártago, que como les dije, líneas arriba, se dice que tuvo descendencia de Fenicia, y si tú te has dado cuenta, si tú recordarás, los fenicios fueron los más grandes comerciantes de la historia antigua del mundo. Por ende, utilizaban bastante el mar como uno de sus centros comerciales, o carreteras comerciales, o rutas comerciales. ¿Ya, chicos? A ver, las guerras púnicas van a terminar principalmente con la derrota de Cártago, ¿no? Roma, al final, va a terminar derrotando a Cártago, y apoderándose de todos sus territorios, y no solo eso, apoderándose también del Mediterráneo. Es por eso que el Mediterráneo se va a convertir en el mar privado de Roma, aumentando así el comercio, aumentando así las riquezas. ¿Ya, chicos? Y a partir de esta victoria, se van a dar otras guerras, por ejemplo, las guerras pírricas, donde se va a derrotar a Macedonia y a la Grecia Magna. Se van a dar guerra contra Francia, contra las Galias, se va a dar guerra contra Egipto, se va a dar guerra contra España, se va a dar guerra contra Siria. Al final, después de muchos años de guerra, y gracias al poder económico que alcanzó Roma después de las guerras púnicas, Roma va a alcanzar este territorio. ¿Se dan cuenta? Todo eso gracias a la victoria que obtuvieron contra los cartagineses. Es por eso que las guerras púnicas fueron muy importantes para el desarrollo de Roma. Pero no todo fue color de rosa, chicos. Este hecho histórico que hemos visto, trajo como consecuencias también luchas sociales. Pero, chicos, estas victorias obtenidas por los romanos en la República le trajeron muchas riquezas a Roma. Eso nadie lo discute. Pero también le trajeron muchos problemas. ¿En qué radicaba esos problemas? Miren, los patricios, que eran las personas más ricas, se volvieron extremadamente más ricas. Los plebeyos, que fueron de la clase media, ascendieron económicamente más. Los pobres se volvieron clase media y los de extrema pobreza se volvieron pobres. O sea, en cierta medida, esta abundancia económica traída por los romanos hicieron posible que muchas clases sociales que en Roma imperaban, predominaban, alcanzaran un gran desarrollo. Y eso, a su vez, les trajo muchos problemas. ¿Por qué problemas? Porque al tener más poder económico, los plebeyos también se sintieron con la necesidad de poder aspirar a los cargos políticos, como les dije. Y se dieron luchas sociales. Luchas entre patricios y plebeyos. Y como bien claro les dije, líneas arriba, algunos plebeyos incluso, se podrían decir, estuvieron de acuerdo que los plebeyos también tuvieran voz y voto en el Senado. Y eso era lo que principalmente querían los plebeyos. Se dieron continuas luchas. En total hubieron tres guerras civiles. La primera guerra fue la guerra entre Sila y la familia Sila y la familia, ¿cómo se llama? Y la familia de Craso. ¿Ya? Son familias, familias de patricios muy poderosos que sencillamente se van a agrupar a otras familias de patricios que formaban parte del Senado. Y después de muchas guerras entre, obviamente cada uno tenía a su cónsul preferido, por decir, recordarás tú que existían dos cónsules. Bueno, cada uno de esos sectores del Senado se dividían y apoyaban o le daban más poder a un determinado cónsul. Y al final esos dos cónsules terminaban entrando en guerra. ¿Ya chicos? Después de muchos años de enfrentamiento se dieron leyes, leyes que apoyaron a los plebeyos. Y uno de esos logros hechos por estos plebeyos fue que tuvieron un representante en el Senado. Y este representante en el Senado se llamó Tribuno. Los tribunos fueron los representantes de la clase baja de los plebeyos en el Senado. Y en algunos casos, el tribuno tenía incluso más poder que un mismo senador. ¿Te das cuenta? Pero para que el tribuno llegara así al poder, al Senado, los plebeyos tuvieron que luchar durante muchos años por estos derechos. Las principales leyes que se dieron, por ejemplo, fueron las leyes canuleyas que autorizaban el matrimonio entre patricios y plebeyos. Con este matrimonio, los plebeyos podían acceder de estatus social. ¿Te das cuenta? Por eso fue muy importante esta ley. Las leyes licinias autorizaban a los plebeyos a ocupar cargos públicos. Podían ser, como se llama, cuestores, pretores. ¿Te das cuenta? O sea, con esta ley también les benefició bastante a los plebeyos. La ley Claudia, que prohibió a los senadores dedicarse a las transacciones comerciales. ¿Te das cuenta? Con eso limitaba el poder de los senadores. Y generalmente, los senadores serán patricios. La ley Ogulnia, acceso a los plebeyos a cargos religiosos, los cultos a sus principales dioses, los plebeyos por fin podían convertirse o ascender a cargos religiosos muy importantes. Otra cosa más, mira, más adelante apareció la ley agraria que consistió en entregar los excedentes de las tierras del Estado a los pobres. O sea, todas las tierras que el Estado no utilizaba pero que sí tenía eran para las personas pobres. ¿Te das cuenta? Las guerras púnicas hicieron posible que las personas también tuvieran tanto dinero, tanto, tanto dinero que incluso dijeron por qué razón también los pobres pueden tener tierras. ¿Te das cuenta? La ley frumentaria consistía en distribuir el trigo a bajo precio. O sea, se dieron una gran serie de leyes que beneficiaron a los plebeyos, perdón, pero esas leyes se consiguieron a partir de muchos años de guerra. Después de muchos años de guerra, ya chicos, guerras civiles, ¿cierto? Vamos a mencionar esas tres guerras civiles, como les dije, líneas arriba, ¿no? La primera guerra civil que se dio fueron entre Mario y Sila, ya, fueron los primeros dos representantes del Senado, Patricios ellos, ¿cierto? Que se enfrentaron por el poder. El Partido Popular lo hacía Mario, que formaba parte de los plebeyos. y el partido, digamos, senatorial, o Patricio, lo hacía Sila, ¿ya? En este enfrentamiento, según tengo entendido, el que va a ganar va a ser Sila, quien va a volver a retomar al poder a los Patricios. Pero, como quiso convertirse en un tipo de rey, al final, la otra fracción, facción, perdón, del Senado, va a terminar derrocándolo y asesinándolo. Como esta guerra civil trajo muchas consecuencias negativas para los romanos, los romanos decidieron implantar una nueva forma de gobierno. ¿Cuál fue esta nueva forma de gobierno? El triunvirato. ¿Qué consistió el triunvirato? Que ya no van a ser dos cónsules, sino que ahora van a gobernar tres cónsules. El primer triunvirato fue Julio César, que apoyó a los plebeyos, Pompeyo, que apoyó a los Patricios, y Craso, que era el tercero que tenía que dar, digamos, por decir así, el desequilibrio de todito estas fuerzas. Se dio un enfrentamiento tras la muerte de Craso, se va a dar un enfrentamiento entre Julio César y Pompeyo, ambos militares prestigiosos, ambos le dieron muchas riquezas a Roma. Por ejemplo, si tú ves aquí el mapa de aquí, todo lo que está de este color que es medio naranja, por decirlo así, marrón naranja, algo así, este color de acá, todo este color que tú ves aquí, fueron conquistas hechas por Julio César. ¿Ya? Todo lo que está de color medio, digamos, así medio, ¿qué color es esto? Medio naranja oscuro, fueron hechos por Pompeyo. O sea, profesor, estos dos generales ayudaron al desarrollo territorial de Roma, sí chicos, ayudaron bastante al desarrollo territorial de Roma, es por eso que alcanzaron un gran prestigio, pero desafortunadamente, la guerra civil entró nuevamente en Roma, entre estos dos grandes representantes romanos. nosotros sabemos que Julio César va a terminar derrotando a Pompeyo y ejecutándolo, convirtiéndose así César en el único cónsul, con mucho poder, y no solo con mucho poder, sino también con mucha pegada, el pueblo lo adoraba. Es por eso que un sector del Senado envidioso, temeroso, a que Julio César se convirtiera en lo que tanto odiaban, un rey, decidieron matarlo. ¿Quién lo mató? Bruto, ¿no? Un senador llamado Bruto lo va a terminar ejecutando. Los romanos, al ver esto, y para evitar otra tercera guerra civil, van a formar el segundo triunvirato, Marco Antonio para los plebeyos, Lépido, el que tenía que hacer, digamos, para ambos bandos, y Octavio para los patricios. Desafortunadamente, este triunvirato también va a fracasar, se va a dar una guerra entre Marco Antonio y Octavio. Después de muchos años de guerra, Octavio, al final, va a ser vencedor y para no cometer los mismos errores del pasado, elimina todo tipo de triunvirato y él es el que va a dar inicio a una nueva etapa romada llamada Imperio. Él va a ser el primer emperador romano. ¿Ya, chicos? Hasta ahí queda la República Romana, chicos. ¿Ya? Les voy a dejar una pequeña actividad. Bueno, la actividad sencilla, ver el video y entenderlo y copiar la clase. ¿Ya, chicos? La próxima clase hablaremos del Imperio Romano, la última etapa de esta gran civilización esclavista llamada Roma. Ahí nos quedamos, cuídense, hasta la próxima.